¿Qué es el paro de seguridad social? Hay muchas más personas afiliadas a la seguridad social que hace un año. Hay, por suerte, menos personas que no tienen la posibilidad de trabajar, pero con esto no podemos estar satisfechos. Vamos en la buena dirección. Queda mucho tiempo, queda mucho trabajo, pero tengo que decir que el esfuerzo que ha hecho la sociedad española empieza a dar resultados y eso creo que nos reconforta a todos. ¿Qué es el paro de seguridad social? ¿Qué es el paro de seguridad social? Gracias. 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 Gracias.